Por toda la humanidad durante 3.000 años tenía 30% de mortalidad, era una mortalidad muy alta, producía ceguera, digamos, dejó para el otro, es una idea, en el siglo XX más de 300 millones de muertos en el siglo XX. Hacia el año 1950 se había, los países ricos habían podido controlar la viruela, ¿sí? Y en el año 1977 la viruela fue erradicada, erradicada es diferente a extinguida, extinguida quiere decir que no existe en la faz de la Tierra, erradicada es más o menos lo mismo, la diferencia que hay es que hay virus o variola virus en dos laboratorios, uno en Rusia y otro en Atlanta, se conservan, digamos, muestras de la viruela, por eso no es extinguida. La variolización fue una etapa previa a la vacuna, ¿sí? Que nació en Egipto y lo que se hacía era, se hacía aspirar como costra de las pústulas de la viruela, ¿sí? Para que los chicos tengan un contagio más leve, con menor inóculo y de esa manera no hacían las formas graves de la enfermedad. Muy interesante, ¿eh? Muy interesante, doctor, esto que está planteando, que el barrijo ojo te puede ayudar no solamente para prevenir el contagio, sino también si te contagias a hacer formas más leves de la enfermedad, por esto que han descubierto que la carga viral es fundamental, es decir, cuánto virus entra en tu urbanismo es fundamental para qué tipo de enfermedad vas a transitar. Sí, y es muy interesante también analizar lo que pasa en Argentina, porque te dicen, ¿por qué en Argentina, digamos, hay baja tasa de letalidad? Hoy la tasa de letalidad en la Argentina está en 2.07% y estamos llegando a los 600.000 contagiados. Una de las causas podría ser el alto uso de barrijo en la población argentina. Bueno, ahí está el doctor Naim, para todos los que dice Montenegro, estás hablando solamente del tema de salud, hablamos media horita del tema de la pandemia, porque creemos que es un tema muy importante, tuvimos toda la primera hora del programa hablando del dólar, de la crisis, de los comerciantes, de los shopping, de toda la situación económica y vamos a volver a hablar después de la tanda, porque vamos a responder también preguntas en mi Instagram, arroba, Maxi Montenegro Oficial, ahí dejan las preguntas, ya vi que han llegado muchísimas, respecto a cómo es este nuevo cepo al dólar y qué se puede hacer y qué no hoy en el sistema financiero. Acaba de entrar al Senado un proyecto de ley para fijar un monto de la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires. Esto tiene que ver también con el anuncio que hizo Alberto Fernández la semana pasada. El gobierno mandó el proyecto para fijar el gasto de seguridad y lo va a fijar en 24.500 millones, un monto que va a ser actualizable en función de las necesidades inflacionarias, por un lado, y del índice de salarios de la policía, por el otro. Entonces, se mete de lleno esta pelea política en el Congreso, donde, por supuesto, el frente de todos tiene mayoría absoluta en el Senado, tiene más dificultades en diputados, pero la pelea política que lanzó la semana pasada Alberto Fernández empieza a instalarse ahora en el Congreso, donde la reta la va a tener un poco más difícil. Bueno, atención, ¿qué está pasando con Netflix, Spotify y otros servicios digitales? Habíamos contado esto ayer, a ver, Claudio, cómo era. Entonces, ¿cómo se aplica el 35% del impuesto a las ganancias? El recargo, para tomar el valor del dólar en 130, pero en principio uno dice, bueno, estos servicios están alcanzados porque son de proveedores del exterior, pero puede, de alguna manera, zafarse o no pagar ese recargo si se dan las siguientes condiciones. La clave está en la manera en que factura la empresa. Gracias.